Historia del paracaidismo en la Segunda Guerra Mundial, parte 2. Estados Unidos. 1. Presentación. La 101 División Aerotransportada de los Estados Unidos conocida como Screamin Giggles, águilas aulladoras, fue creada durante la Segunda Guerra Mundial y se destacó por su valentía y habilidades tácticas en operaciones aerotransportadas. 2. Creación. La 101 División Aerotransportada fue activada el 16 de agosto de 1942 en Camp Cleborn, Luisiana. Fue una de las primeras divisiones aerotransportadas en formarse en el Ejército de los Estados Unidos. La unidad estaba compuesta por paracaidistas y tropas transportadas en planeadores entrenadas para llevar a cabo operaciones detrás de las líneas enemigas mediante saltos en paracaídas y aterrizajes aerotransportados. 3. Participación en la Segunda Guerra Mundial. Operación Overlord, día D. El 6 de junio de 1944, la 101 División Aerotransportada participó en el desembarco de Normandía. Los paracaidistas fueron lanzados detrás de las líneas alemanas en la madrugada del día D para asegurar objetivos estratégicos y facilitar el avance de las fuerzas aliadas que desembarcaban en las playas. A pesar de enfrentarse a la confusión y la dispersión durante el salto nocturno, los paracaidistas de la 101 lograron cumplir varios objetivos clave como asegurar carreteras y puentes importantes. 4. Operación Market Garden. En septiembre de 1944, la 101 División participó en la Operación Market Garden en los Países Bajos. La división fue asignada a asegurar puentes vitales sobre los ríos Maas y Baal y también a defender la ciudad de Eindhoven. A pesar de su valentía, la 101 sufrió fuertes bajas durante esta operación debido a la feroz resistencia alemana. 5. Batalla de Bastogne. Durante la Batalla del Bulge en diciembre de 1944, la 101 División Aerotransportada fue sitiada en la ciudad de Bastogne, Bélgica, por las fuerzas alemanas. Los soldados estadounidenses, bajo el mando del general Anthony Macauliffe, resistieron tenazmente las fuerzas enemigas a pesar de estar rodeados y sufrir condiciones climáticas extremadamente duras. La famosa respuesta de Macauliffe a la demanda de rendición alemana fue simplemente. Nuts. Locuras. Mostrando la determinación de la división para resistir, la 101 División Aerotransportada se ganó una reputación legendaria por su habilidad para llevar a cabo misiones detrás de las líneas enemigas y por su valentía en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Sus acciones fueron cruciales para el éxito de las operaciones aliadas en Europa.